Es municipal, como ya saben, y el Colectivo por el Bienestar Animal es una asociación civil debidamente conformada que se encarga sobre todo de hacer jornadas de esterilización masiva a bajo costo. Últimamente, pues de hecho, desde que yo estoy aquí, lo que hemos estado haciendo es se recibe un animalito, ya sea que lo entregue a alguna persona, ya sea que se lo encuentren en la calle, ya sea que sea por reportes, nosotros ahorita estamos respondiendo con la unidad por reportes, las personas hablan aquí y nos dicen, por lo general andan perros en la calle, agresivos o muy común, andan las perras en celo y andan 6, 7, 8, 10 perros detrás de ellas. Vamos, se recogen los que se puedan, se traen aquí, se suben a la página y se ponen en adopción después de 3 días. Si la gente no los reclama, se ponen en adopción. Los enfermos, moquillo, parvovirus o que sean atropellados y no tengan posibilidad de rehabilitación. Si se pueden rehabilitar, se rehabilitan, hay rescatista que se encarga de todo ese tipo de animales que necesiten alguna cirugía ortopédica o algo así. Los animales viejitos, por parte del colectivo, nos han estado haciendo el favor de adoptar animales ancianos que ya la mayoría de la gente no quiere o que el dueño malamente, por ser un perrito viejo, lo abandona. Entonces ellas nos han estado ayudando con los perritos ancianos y con los perritos que vienen sarnosos muy extensos. Los que vienen con pocas sarnas les damos tratamiento aquí y se dan en adopción, ya que se rehabilitan, que es alrededor de un mes. Pero cuando vienen con la sarnas muy extendida, los del colectivo por el bienestar animal nos han estado apoyando con esos perritos. Igual los rehabilitan y los ponen en adopción después de esterilizarlos. Y es presentar una copia de su credencial de lector. Si el domicilio donde va a estar el perrito es distinto a la dirección que trae la identificación oficial, hay que traer un comprobante de domicilio donde va a estar el perrito. Hay que llenar la carta compromiso, comprometiéndose a darle los cuidados básicos al animal. Por lo tanto, les damos una pequeña plática aquí a las personas que adoptan y que quieren adoptar para que estén conscientes de los cuidados que necesita el animal. Y pedimos una donación de un costal de croquetas, de 20 a 25 kilos por perrito adoptado, sin importar la marca. Bueno, solo les pedimos que no sea del costal anaranjado de plástico, una croqueta que es muy grande y que trae mucho cebo. De ahí afuera, cualquier marca de alimento aceptamos.